Muy buenos días, seguidores de la página Alcalor Político y Teleclic. Estamos transmitiendo para ustedes desde el municipio de Ixtaxoquitlán, en donde, bueno, pues en estos momentos estamos en una de las partes traseras de la empresa Holcima Pascua. Aquí pueden ver claramente ustedes cómo, pues lamentablemente, la barda colapsó. Ah, y pues lo que comenta el mismo personal es que ayer, debido a los aguaceros, hubo un acumulamiento importante de agua. No había forma de desfogar. Ellos buscaron cómo desfogar y, pues, abrieron algunos boquetes en lo que fue la barda. Sin embargo, la estructura de la barda terminó colapsando. Bueno, pues al escurrir toda esa agua, al salir de improviso, junto con los pedazos de concreto de la misma barda, pues se fue a meter a la casa de los vecinos. La hora, ¿por qué las fue? Como a las nueve y media, llegó mi hijo, dice que se había quebrado algo, porque mi mamá se quebró algo, nos estamos inundando. Yo cuando abrí la puerta, ya mi cocina estaba inundada, y el agua nos llegó con bloc, con grava, con tierra, y se nos metió a la cocina y, pues, la verdad, el pasto igual se llenó de agua. Aunque llueva mucho, nunca nos pasa eso. Así se llueve demasiado, pero nunca se nos había metido así a la cocina. ¿Y un pan y todo lo que se echó a perder? Sí, mi comedor, bueno, hasta el refrigerador, ayer llegó al refrigerador, pero no lo he prendido, no sé si funciona, no funciona, no he movido, la verdad, nada. Pero mi comedor, así, juguetes que había, las niñas. Y ya han logrado hablar con alguien de la empresa, porque nos habían comentado que, al parecer, no se quiere hacer responsable de estos daños. Pues, mire, la verdad, sí vienen unos ingenieros, y nos dicen que, pues, quieren ver los daños, pero realmente no se hace cargo, o sea, no se comprometen a que van a hacerse cargo, nada más es que quieren ver los daños, pero, pues, no nos sirve de nada, porque, pues, cualquiera puede ver los daños, pero si no nos dan una respuesta de que nos van a decir, que sí, nos comprometemos a que ya no vuelva a suceder, o que vamos a ver las afectaciones, pero, pues, no, no, no se nos tiene caso que vengan y vean las afectaciones, nada más. Lograron ustedes...